Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un concepto bastante revolucionario que viene a cambiar y a revolucionar la minería de liquidez. Ya he hablado en varios videos en el canal de cómo la minería de liquidez pues engaña de cierta manera a las personas que ofrecen sus equipos o su poder de cómputo para hacer minería de liquidez porque tarde o temprano se agotan las recompensas y los pares en los que uno pone los bots a trabajar con la minería de liquidez terminan generando pérdidas y esas pérdidas no son compensadas con las recompensas que ofrecen los diferentes exchanges centralizados para recompensar esa liquidez o esa minería de liquidez. Revisando algunos portales acerca del tema encontré un concepto bastante revolucionario que se llama Liquidity as a Service Esto es una revolución ¿Esto qué es? Pues liquidez como un servicio Recuerden que cuando se empezó a trabajar todo en la nube el servicio de la nube o Cloud Service se empezaron a entregar servicios parametrizados en la nube y dentro de las pruebas de minería en el mundo cripto tenemos la Proof of Stake o POS Proof of Coverage como ya lo hemos visto también con Noddle dentro del canal pero este sistema de liquidez como un servicio está genial porque permite eliminar de la ecuación la minería de liquidez o crearle una competencia muy eficiente que funciona de la siguiente manera Esto está diseñado para proveer liquidez al mercado DeFi o a la categoría DeFi y aquí hay un protocolo llamado Fade Protocol y On The Finance que están generando esto Esta liquidez como un servicio o Liquidity as a Service Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Esto está orientado solo a DEX Exchange descentralizados y orientado hacia proveer liquidez a la categoría de DeFi Entonces, aquí nos dicen que la minería de liquidez tradicional es insostenible e invita al capital mercenario a medida que se agotan las recompensas el capital se va a donde ofrezcan más liquidez y ese es un gran problema que todos los exchange centralizados están teniendo o también los automatic market makers Entonces, aquí vemos como algunos enfoques para abordar estos problemas y este es uno de ellos la liquidez como servicio Entonces, analiza principales opciones disponibles y esperamos que los proyectos exploten estas ofertas adaptadas a sus necesidades en diferentes etapas de crecimiento Entonces, aquí vemos como DeFi se mueve a gran velocidad por lo que este protocolo Fade se han asociado con Hondo para ofrecer una oferta que permita a los equipos acceder a esta liquidez como un servicio sin costos iniciales ni compromisos a largo plazo Entonces, la liquidez como un servicio permite a los equipos que tengan flexibilidad la flexibilidad que tanto necesitan y si surge una nueva alternativa o suficiente capital disponible para poseer total liquidez los equipos pueden redimir su posición y entregar esta liquidez como servicio no los están atando a tiempos a contratos, a cláusulas o a candados sino que en el momento en que puedan tener una mejor liquidez o a mejor precio pues sueltan la que tienen y toman otra Entonces, aquí vemos como la liquidez como un servicio se convierte en una herramienta genial para todo lo que son las DAO y está orientada hacia DeFi y los DEX Entonces, la liquidez como un servicio utilizará las bóvedas de liquidez únicas de HONDO para esta oferta Estas bóvedas son productos financieros estructurados que permiten que diferentes partes asuman diferentes riesgos cuando aportan liquidez a un par común de un mercado automático del Automatic Market Maker Entonces, aquí los proyectos aprobados pueden depositar su token de proyecto en una bóveda de liquidez de HONDO con una duración flexible y el protocolo FEI igualará su depósito con una cantidad equivalente al token FEI que es el token nativo de FEI Protocol Los tokens se implementan como liquidez en el DEX como Uniswap o SuchiSwap Aquí en esta imagen se explica un poco mejor cómo se hace el flujo grama y aquí nos muestra cómo digamos por el el fondo que se que se invierta en la bóveda una cantidad totalmente igual se coloca como colateral en FEI Protocol para darle equilibrio y solidez a esa liquidez esto es una prenda de garantía que aquí lo están explicando este arreglo proporciona liquidez inmediata y esencialmente duplica la liquidez por ejemplo 5 millones suministrado por ABC DAO más 5 millones suministrados por FEI Protocol entonces esto duplica la liquidez significa un mercado más saludable con menos deslizamiento para los usuarios interesados en comprar el token después de una duración predeterminada la bóveda de hondo devuelve todo el FEI restante al protocolo FEI más una pequeña tarifa fija y devuelve todos los toques de proyectos restantes al proyecto el proyecto mantiene las tarifas comerciales y asume cualquier pérdida temporal la liquidez como un servicio puede ser una fuente de ingresos para las DAO en lugar de un costo irrecuperable esto podría revolucionar el crecimiento de DeFi porque se ha visto empantanado o se ha visto demorado por el tema de liquidez y por los costos de esta liquidez incluso con una acción previa negativa la liquidez como un servicio aún puede costar menos que los incentivos de minería de liquidez tradicionales si ven a esto es a lo que me refiero lo que estaba pasando con Humminbot puede usar esta hoja de trabajo aquí en esta hoja de trabajo nos muestran para los que quieran irse ya a las cuentas y a los números el APY aquí lo pueden ver yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que lo puedan investigar a fondo pero resumiendo básicamente el grupo de lanzamiento de este liquidez como servicio actualmente está finalizando la sección de una corte de socios para el lanzamiento en las próximas semanas y se establecerán llamadas con emisores interesados en unirse a este grupo entonces aquí es donde nosotros podemos como inversores colocar nuestros stablecoins se puede con stablecoins o nuestras criptos para que se usen dentro de esta liquidez como un servicio y recibir un APY de una manera muy pero muy segura prácticamente esto es como tener un staking de alto nivel muy seguro entonces ya vamos a mostrar ya voy a mostrarles aquí adelante como funcionará el resumen de la liquidez como un servicio es que gracias a la asociación entre FEI protocol y Gondo finance ofrecen liquidez como un servicio a plazo rentable y flexible los proyectos pueden obtener liquidez inmediata en su token sin costos de capital iniciales duplicar su liquidez ganar tarifas comerciales y facilitar la propiedad de liquidez total entonces aquí les comparto esta es la página de FEI protocol y también está Ondo Finance yo les dejo los enlaces en la descripción del video pero aquí básicamente el protocolo FEI utiliza a Ondo para hacer la alianza estratégica entonces FEI básicamente es la moneda estable para DeFi en este momento hay un concepto que se llama el valor controlado por protocolo lo vamos a ver más adelante por sus siglas en inglés como PCV o protocol control value valor controlado por protocolo entonces FEI es un protocolo de moneda estable descentralizado escalable y nativo de DeFi estas son las características que a mí me llamaron poderosamente la atención porque es uno a uno totalmente redimible FEI protocol crea una paridad de uno a uno ajustada a la proporción que se coloque como colateral si entonces aquí cuando uno entra en redimir pues le muestra la paridad de uno a uno de FEI contra una stablecoin como DAI por ejemplo valor controlado por protocolo FEI asigna activos algorítmicamente en valor controlado por protocolo PCV para proporcionar liquidez y obtener rendimiento entonces aquí está la analítica para los que la quieran ver aquí se explica cómo funciona el PCV en este momento ya hay 773.222.551 dólares bloqueados ahí como como garantía entonces esta es la parte analítica estas son las FARC que existen en este momento y los APR que están ofreciendo aquí nos muestra por ejemplo TRIF es esa esta pool que ofrece un 16.8% de APR hay 101 millones de valor total bloqueado y los podemos ver de aquí hacia abajo de 3 borrón fail en curve y en uniswap miren uniswap uniswap esta está en away entonces son solo exchange descentralizados solo dex aquí también encontramos en la parte de min la conversión y podemos redimir nuestras utilidades directo a nuestra wallet connect metamask o matwallet y aquí totalmente descentralizado esto es lo que me parece genial no tener que estar lidiando con exchange centralizados que ahora cada vez se están poniendo más requisitos más verificación de cuentas más documentos nos están prácticamente preguntando hasta dónde vivimos qué comemos cuántos son nuestros ingresos etcétera que eso me parece ya super jarto entonces aquí dentro de medium está el artículo en el que se explica lo que les estoy mostrando y la gobernanza es lo que me parece genial porque los titulares de los token tribu o trif administran el protocolo de valor controlado respaldando a la fe con una reserva de propiedad comunitaria entonces aquí el tema de gobernanza si se utiliza en su máxima expresión si aquí podemos ver la información completa del protocolo fe y este son los snapshots de las operaciones realizadas dentro del protocolo si se puede ver todo y liquidez parada entonces fe protocol ayuda a otros dado esta recuerde que son aplicaciones descentralizadas para organizaciones a lograr una gran liquidez en los mercados de préstamos y de cambio mediante la implementación del protocolo de valor controlado y ofreciendo la liquidez como un servicio entonces esto está realmente genial para los que siguen el canal van a entender que esta es una forma de inversión muy estable segura sólida y sobre todo rentable entonces aquí podemos conectarnos podríamos ejecutar la aplicación de app.fade.money si nos conectamos con nuestra billetera aquí podemos utilizar cualquier wallet coinbase o metamask y conectarnos o con clover también lo podemos hacer nos conectamos yo aquí tengo ya abierta lanzamos la aplicación nos conectamos con nuestra mat wallet y aquí ya podremos entrar en far y ver los pares que más nos convengan los que estén activos y de esta manera empezar a ser rentables mire aquí esta es hondo.finance aquí podemos ver los markets que hay en este momento nos muestra esto es importante que ustedes lo miren en detalle se los voy a maximizar un poquito acá para que lo entendamos todos y aquí vemos que esto es muy importante tenerlo en cuenta en esta columna nos están mostrando los proyectos que quedan y el tiempo de vida que les quedan este por ejemplo que es en stablecoin le quedan 20, 10 y 10 horas está ofreciendo un APY variable de 144.37% para USDC y el otro y el otro par está ofreciendo un APY de 35.12% fijo entonces aquí en Uniswap se hace el par bond contra USDC este es el fijo y este es el variable y aquí vemos los last markets los liquidity as a service markets entonces aquí dentro de SushiSwap podemos ver los fijos son FRAX y los variables están en otros en otros tokens vemos el total del valor bloqueado que son 45.674 dólares 489 mil y esto está apenas empezando entonces imagínense en un mercado que apenas está empezando y ya con estos valores entonces les voy a dejar los dos enlaces en la descripción del video aquí uno se conecta con su wallet de MetaMask yo recuerden que lo hago siempre con mi wallet pero de la MatWallet y ya desde aquí yo ya podría empezar a operar voy a voy a revisar un par que me llame la atención sobre todo con Stablecoin creo que va a ser este que es el que más me interesó USDC contra Bont y voy a hacer la prueba en otro video les contaré cómo hago la prueba y los resultados que se vaya teniendo pero la información es de muchísimo valor aquí vemos que hay pares que están ofreciendo dos meses y 18 días como hay otros que están apenas a 5 días este es el que a mí me llamó la atención en Uniswap lo voy a ejecutar para no alargar el video no lo hago dentro de este video porque yo sé que un video de más de 15 minutos es complicado de que lo vea la audiencia entonces esta es la información de valor que quería contarles en el video de hoy los que quieran ahondar sobre el tema busquen sobre Liquidity As a Service y Fade Protocol y Hondo Finance para que puedan comprobar por ustedes mismos esta información recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra de venta la invitación siempre es a que hagan sus propios análisis busquen la información constaten corroboren y tomen sus propias decisiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios a todos ustedes gracias por su atención gracias por las frases de apoyo ya estamos cerca de llegar a los mil suscriptores les agradezco que compartan esta información con sus conocidos amigos familiares compañeros de trabajo y le den un like si el video les aporta valor y un dislike si no fue así nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos